Vendopor Inmobiliarias El primer regalo es un libro de Anthony Robbins Con título Mensaje a un amigo Que me han regalado y me ha parecido valioso compartirlo contigo El segundo Es el primer juego de tablero Basado en Twitter para imprimir Y jugar en tu tablet con fichas reales ¿Vale? Es una novedad Pero Twitch sí, sí, amor Y el tercer regalo es para las personas que como yo Desean estar al día en el sector inmobiliario Con acceso al nivel rubi De por vida Gratis a nuestros nuevos proyectos En feriafincas.com El cual espero que os sea de osagrado En el año 2015 Sumando 10 sorteos para tener una web Para tu negocio y proyecto Con la última tecnología para todos los dispositivos Desireo y espero que te haya gustado Nuestra asociación para el 2015 Y ya que sea mejor desde hoy Desde hoy ya sea mejor para ti Con estos regalos Y este sorteo que te voy a hacer Sumando Con los 3 regalos para ti Y la posibilidad de sumar una web De 600 euros Solo tienes que confirmar tus datos En la casilla de abajo del vídeo Para recibir tus regalos de reyes Y participar en el sorteo que celebramos el 25 de enero de 2015 Ya que como los regalos y el sorteo son maravillosos Preciso de tu confirmación Aquí abajo Eso tienes que poner aquí debajo del vídeo Pulsar en confirmación Y acabar de regalar unos pequeños visitos Muchas gracias por estar entre mis contactos Y feliz 2015 cargados de éxitos y alegrías Sobre todo recuerda Visita rendoport.com Para conocer nuestros 19 servicios inmobiliarios Sumando feriafincas.com Que estamos naciendo Pero espero que os guste Nuestro banco de conocimiento inmobiliario Para los que comenzáis O para los que consolidáis en el mundo inmobiliario Y para los restantes Que busquéis vivienda Sois colaboradores bancarios Financieros Agradeceros por esa confianza A lo largo de estos años Que sin vuestra confianza No hubiéramos sido nada En este mundo inmobiliario Con lo cual Nada más que decir Y que vamos a estar disposiendo Como siempre digo En mi correo electrónico Alejandro.avendoport.com En mi teléfono directo 807-4642-09 O en el 607 338-337 Que estamos de lunes a viernes De 9 de la mañana a 9 de la noche Interrumpidamente Bueno Feliz año 2015 Espero que estéis cargados De alegrías y de éxitos Y quedo a vuestra disposición Para que preciséis Muchísimas gracias Por estar junto a nuestros contactos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!